El incendio forestal en el ejido Toxtlacoaya, en el municipio Las Vigas de Ramírez en Veracruz. Hasta el momento, no hay lesionados por este hecho, solo una ambulancia dañada, reportó personal de protección civil al Mediodiario de Jalapa. Para proteger a los habitantes de las comunidades de Hojas Anchas y San Juan del Monte, 2.000 personas han sido evacuadas. Personal de la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, integrantes del ejército, bomberos y protección civil local luchan para apagar este incendio que inició a las 7 y media de la mañana de este lunes. Pobladores solicitan ayuda a través de redes sociales, ya que algunos habitantes han acudido a la zona para apagar el incendio, con ayuda de palas y azadones, e incluso han llevado agua embotellada. Por su parte, las autoridades reconocen que el incendio está fuera de control, y llaman a los pobladores para que se resguarden en el Palacio Municipal de Las Vigas. El enlace de incendios de la CONAFOR, Antonio Sánchez Faizán, aseguró que hasta el momento no tienen un estimado del área total afectada por la conflagración. Con información de Diario de Jalapa y Plumas Libres. Te puede interesar, se registra otro incendio en Pastizales de Xochimilco, video, El Marro huyó de Santa Rosa de Lima, Alfonso Durazo telefórmula en vivo incendio incendio forestal Veracruz. Gracias por ver el video.